Los múltiples problemas de movilidad que tiene hoy Medellín se podrían solucionar actualizando su tecnología. La multinacional IBM escogió a la capital antioqueña como una de las cuatro ciudades latinoamericanas para estudiar problemáticas y presentar soluciones de interés ciudadano. El programa de IBM se llama Ciudades Inteligentes y la ciudad de Medellín fue seleccionada por los avances que muestra en el uso de estas tecnologías. IBM seleccionó proyectos presentados por 100 ciudades del mundo para remediar algunos de sus problemas. El que Medellín presentó pretende resolver sus crecientes dificultades de movilidad. Pues son recomendaciones muy técnicas, pero podríamos decir que en el tema de semáforos, nos ha dicho que tenemos unos software obsoletos que no corresponden a los aparatos, a las máquinas que hoy tenemos, al hardware que hoy tenemos. Nos ha dicho que debemos rápidamente comenzar a trabajar en ese tema para optimizar la red semáforica. Si nosotros tenemos una buena red semáforica, por ejemplo, nos dicen ellos, podríamos reducir hasta en 10% la movilidad de las ciudades. Nuestro informe apunta más a dar recomendaciones y sugerencias en materia de utilizarla, los instrumentos, la infraestructura actual, haciéndola mucho más interconectada, mucho más integrada, que finalmente va a ser mucho más inteligente. Los avances mostrados por la ciudad en el uso de las nuevas tecnologías pesaron en la selección. La ciudad también se está desarrollando en el eje de ciencia y tecnología, haciendo un viraje de su esquema tradicional de manufactura tradicional, hacia volcarse a hacer una empresa, una ciudad de servicios. De acuerdo con la multinacional, es posible con tecnología integrar los diferentes subsistemas de transporte que apoyan la movilidad y reducir, por ejemplo, hasta en un 20% problemas como la congestión, igualmente pagar viajes en bus, tren o taxi con tarjeta o usar las calles y los estacionamientos.